Y su mallorquín cuando alguien hable en castellano por referencia a educación, yo no le pido. Para, 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 para. Es muy equivocado. Aquí hay una idea de ahí. Eso es un problema oficial. Yo puedo charlar en catalán, no puedo charlar en castellano, ya no te obligas a escuchar en catalán. Yo le estoy pidiendo que cumpla en castellano por educación, ¿no? Por educación, por educación. Yo soy funcionario, yo, pero en castellano, en catalán y en inglés. ¿Y en qué, cómo le estoy tratando yo? ¿En qué idioma me dirijo? En castellano. ¿No? Perfecto. ¿Y yo por qué no te puc ser en catalán? ¿Y si yo le he dicho, le he reiterado que no lo entiendo? Bueno, ya, lo mejor que el señor no sabe, te va traduir. Si vas a poner en centro a la foto, me tienes una falta de perdonación. Bueno, eso no es que ha falta de respeto, eso es el complement de esa ley. El complement de esa ley de la estatut de la ley. Es educación, vas a arran, vas a arran. No es educación, eso no es educación. Yo estoy aquí, a Charmallarca, es mi lengua co-oficial, es catalán mi lengua co-oficial. El castellano perfecto es co-oficial. El castellano también es co-oficial aquí. No, el castellano es la lengua oficial. No, perdona, es co-oficial aquí, junto, amb el catalán. Bueno, aquí sí, son co-oficial. De tu no vas bé amb aquest tema, no vas bé. No, no lo voy a decir. No era un tema meu, si tu funcionari t'han dut aquí i no sap catalán no es el meu problema. Hombre, yo me'n vaig a esa península, me'n vaig a la feina de funcionari i ya sé castellà. Me'n vaig a Londres i sé anglos. No, no le voy a discutir. Cada uno de los funcionarios. Que soy funcionario y yo te lo puedo decir. Porque soy ley de funcionario y te van mirar. Me conoce correcto. Simplemente, circuleme con precaución por su seguridad y la del resto de nosotros. Perfecto, gracias por escuchar. Gracias.